Estamos a 20 de marzo. Otra vez tenemos a Blanquita, que ha dado a luz ficticia. Tiene mami de un bichico. Aquí tenía su hijo. Y este agujero, esta cuevecita, se la he hecho ya sola. Hola Blanquita, hola Bonica, cómo está mi Bonica. Y este agujero, esta cuevecita, se la he hecho ya.